Bueno, vamos a conversar con el gerente general de los gigantes de República Dominicana, Jesús Mejía. Primero, Jesús, felicitarte por el campeonato de la pelota dominicana. El lema desde el inicio, ganar un partido más, el que faltó en la temporada pasada. Háblanos de los sentimientos, cómo te siente a tu joven carrera tener ya un campeonato en la pelota dominicana. No, mira, no te puedo negar que es un logro muy importante, que me hace sentir bien satisfecho, pero lo veo más como un triunfo de equipo, de grupo, de organización. Porque quizás ustedes ven la figura del gerente dando las entrevistas, pero junto conmigo hay un gran grupo de operaciones, de gente muy inteligente, de gente muy capacitada y que se esfuerza tanto como yo por este equipo. Yo creo que es un triunfo de grupo. El deber cumplido con esa fanaticada, de manera personal, como franquicia, ¿usted le devolvieron una felicidad a San Francisco, a esa fanaticada que tiene un corazón gigante? Mira, lo he repetido varias veces, esa es la parte más importante, yo creo, de la satisfacción personal y grupal de nosotros. Devolverle esa corona a los fanáticos, sobre todo que el año pasado estuvimos a un paso de dársela y la perdimos. Entonces a nosotros nos dolió igual que a ellos y trabajamos más fuerte para devolvérsela. Y lo logramos, yo creo que eso nos llena a nosotros de satisfacción. Jesús, en un formato como el que presenta la Serie del Caribe, ¿qué tan difícil es conformar un equipo? Mira, siempre conformar un equipo es un reto, pero yo creo que si tú trabajas con preparación y con un plan no es tan difícil. Obviamente no es simple, es complicado, es un trabajo arduo. Pero gracias a Dios este año tuvimos la dicha de que se mantuvo el núcleo de nosotros intacto. Y eso simplemente nos llevó a nosotros a reforzar ese núcleo, no a tener que reestructurar el equipo. Bueno, la fanaticada entiende que faltaron algunas figuras en la conformación, pero uno sabe que muchas veces se dan situaciones que no están disponibles. Por poner un ejemplo, nuestro jardinero derecho y designado, Carlos no pudo estar, tuvo que hacer un viaje. Y quizás sí con otra figura, la gente esperaba un Junior Lake, un Jamalco Navarro, se invitaron. ¿Qué pasó en esa situación? Nosotros evaluamos muchos jugadores que no están, por X razones, algunos no estaban disponibles, otros sí estaban disponibles, pero no teníamos el espacio, porque le dimos prioridad a los jugadores de nosotros. Entonces íbamos calculando, por ejemplo en el outfield, teníamos a Moisés Sierra, a Siria, a Marcelo Zuna confirmados. Entonces tú traes un outfield de categoría para que sea banco en la serie del Caribe, quizás no es justo para el pelotero que tú traigas a reforzar, y quizás no se sienta cómodo así en el equipo. Y por ahí fuimos, y fuimos evaluando caso por caso, y entendíamos que esa pieza que teníamos ahí era el mejor escenario, y no solo para poner el grupo en el papel y el mejor talento en el papel, porque esa es solo una forma de mirarlo, sino también para el ambiente y la armonía en el clubhouse, para darle respeto a todo el mundo, no solo a los de nosotros, sino también al contrario. A una situación, Jesús, ya en la parte final, porque sé que tiene que hacerle algunas cosas, este es el previo al día del inicio, la conformación de la rotación abridora. La República Dominicana, gigante del Cibao, presenta una gran rotación, quizás otros lanzadores pudieron estar ahí en la misma situación de la disponibilidad, pero háblanos de la confianza de ese cuerpo de relevista, de abridores, que siempre se dice que en el béisbol el picheo es un 75% del juego. Sí, mira, yo sé lo que digo, que es un 80%, y junto con la prevención de carrera, porque a veces mucho de lo que uno cree que es picheo es defensa, a veces tú puedes tener el mejor lanzador ahí arriba, pero si la defensa no le completa la jugada, no va a tener una buena salida. Yo creo que combinamos bien ambos factores. De la rotación estamos 100% confiados en esos hombres que tenemos, tenemos una combinación de veteranos de la liga que pueden cubrir muchos sinis, que están probados en competencias de este nivel, y de brazos de poder como Álvaro Abreu, Luis Alberto Bonilla, que van a acompañar a Alexander, Valdés y Amaya. Yo creo que ese contraste, que van a ver lo contrario de nosotros, va a ser difícil de enfrentar. Y lo mismo con el bullpen, cuando tú tienes brazos de poder como Mariñe, como Luis Felipe Castillo, un zurdo como Abba Garcés, es que es un hombre que resuelve en la liga, unido a lo que ya teníamos. Yo creo que va a ser un equipo muy difícil de enfrentar, tanto ofensivamente como con la parte del picheo. Recuerda lo que decíamos en el programa hoy, una combinación de hombres probados como Raúl Valdés, Talia Alexander, de lanzamiento quebrado, y luego vienen los muchachos jóvenes que tienen un brazo poderoso, a caerle a Pedra, al contrario. Así hablábamos en el programa de hoy. Finalmente, luego de que termine la serie del Caribe, 3 de febrero, se espera que República Dominicana Gigante del Cibao retengan la corona por tercer año consecutivo. Luego de ahí, Jesús Mejía arranca a trabajar en la conformación para el equipo de los gigantes del Cibao para la próxima temporada de la pelota dominicana en busca del bicampeonato. Bicampeonato. Mire, primero que todo, sí, esa es la meta del año que viene, es repetir. Yo creo que una década que un equipo no repite un campeonato, pero te tengo que confesar algo. Nosotros no estamos esperando que pase la serie del Caribe para empezar a trabajar. Hace rato que estamos trabajando con Miras al año que viene. Y ya se firmó a Henry Urrutia. Estamos en proceso, pero ese viene con nosotros, ahí no hay duda. Gracias, Jesús Mejía, gerente general del conjunto Gigantes del Cibao, ahora Gigantes de República Dominicana. Continuamos.